Yo volveré, esperame ya me voy yo Al sol de yo volveré, esperame ya me voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Yo volveré, esperame ya me voy yo Al sol de yo volveré, esperame ya me voy yo Espérame en el oído, esperame ya me voy yo Con el camino que te lleva al río, esperame ya me voy yo Deja que te quie el sol en el horizonte, esperame ya me voy yo Y sabrás que aquí en el oído, esperame ya me voy yo Escucha el canto del cincente, esperame ya me voy yo Baila con la palma porque te salas